Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Palia, hoy os quiero hablar del parche 0.184 que pusieron ayer mismo y que trae cositas nuevas. Lo primero de todo es el regreso del mercado Magi, que muchos de vosotros no conoceréis, pero otros como yo sí. En esta ocasión han cambiado el formato, ahora os lo contaré, pero lo interesante que tenéis que saber es que lo tenemos disponible todos los días in-game, desde las 6 de la tarde y hasta las 3 de la mañana, es decir, el mismo horario que el mercado negro de Zeki. Esto en hora real es a menos cuarto, las 12 menos cuarto, una menos cuarto, dos menos cuarto, da igual en el país en el que estéis, ¿vale? Hay 45, luego unos minutitos después tendremos el evento de los globos que os hablaré a continuación y en punto aproximadamente tenemos el de la caza de los chapás. Tendremos el mercado Magi disponible una semana cada mes, empezando desde ahora y hasta el 30 de septiembre, luego lo volveremos a tener en octubre del día 8 al 14, en noviembre lo tendremos del 5 al 11 de noviembre y en diciembre del 3 al 9 de diciembre. Es decir, que si ahora durante esta semana no podéis jugar o no os da tiempo a terminar las tarjetas de sellos, no os preocupéis porque estarán disponibles donde lo dejéis cuando se vuelva a poner el mercado. Y a partir de ahora parece que este va a ser el formato, aparecerá el mercado una vez al mes. Con la tarjeta de sellos una especie de misióncitas donde podemos conseguir diferentes objetos y los tickets del mercado Magi, así que echadle un ojo en la tecla C y los vais completando poquito a poco. Con los minijuegos tenemos el ya clásico caza de chapá que como os comentaba empieza más o menos a la hora en punto. Tiene una duración de unos minutitos y solamente con la tecla F debemos ir persiguiendo los chapás y dejarlos en su establo. Una vez terminamos nos darán una serie de tickets. Pero el interesante es el nuevo Pop A chapá que son unos globitos que aparecen a las 8 de la noche in-game, que ya os digo son más o menos, hay 48 y 49 de la hora real. Y lo que tenemos que hacer es alrededor del muelle veréis que desde el agua van apareciendo unos globos. Hay tres tipos. El más chiquitín es un globo que se peta con una sola flecha. Luego veremos otro chapá que es un poquito más grande y ese necesita un par de flechas. Y luego veréis que hay otro azul mucho más grande, ese es como el jefe de los globos y es el que necesitamos más flechas. Veréis que alguna vez explotan más rápido y es porque no solo le estáis pegando vosotros sino otra gente de alrededor. Lo que necesitamos aquí solamente es el arco, no os preocupéis por flechas porque son infinitas y la durabilidad del arco tampoco baja. Así que solamente tenéis que ir. Este evento es muy cortito, dura un par de minutos así que no os empanéis porque yo me he puesto a mirar una cosita durante la espera y cuando me he dado cuenta quedaban 5 segundos de evento. Así que no seáis como la Yuki. Otra novedad también bastante interesante es que esta vez como la ruleta de la suerte la han incorporado en el mercado negro así como el hotpot en CX tenemos una nueva máquina gacha, una máquina como de gancho y que tiene 6 nuevos peluches que se consiguen con unas fichas. ¿Cómo conseguimos dichas fichas? Pues cada vez que compremos algo en el mercado de Maggi tenemos una oportunidad de conseguir esa ficha. Yo no he conseguido absolutamente ninguna comprando nada salvo lo que es superior el gasto de 6.000 tickets. Con el gasto de 6.000 os dan una ficha 100% asegurada y esa es la única que yo he conseguido. Porque veréis que hay una placa de nombres exclusivas que cuesta 6.000 y una vez comprando eso me han dado un ticket. Con ese ticket he podido coger un peluche y me ha tocado la zanahoria que es bastante bastante adorable. La he puesto como easter egg en mi parcela de This is Halloween que ya veréis que ya va avanzando la decoración y nada si la encontráis ya me lo diréis en la caja de comentarios. A parte de todo lo mencionado hasta ahora también tenemos 8 o 9 mini misiones que veremos al abrir el mapa veréis que hay diferentes personajes que tienen. Pero para eso os haré un vídeo aparte. Como ya os comentaba tenemos una placa de nombre exclusiva del mercado de Maggi por un valor de 6.000 tickets. La verdad que está bastante bastante chachi. En el parche nos comentan que hay una serie de sorpresas. Ya os voy contando yo que si tocáis los tambores en cierto orden veréis que pasa una cosita interesante y luego hay un total de 6 cofres por el mapa que debéis conseguir. Son de un color plateado y azul y os haré un vídeo también tanto en formato short como en versión extendida por si queréis localizarlos de manera seguida y no hacer como yo y estar todo el rato buscándolos a lo loco. Otra novedad con este parche ha sido que han vuelto a poner los objetos decorativos de Halloween. Anteriormente la tienda estaba en la plaza detrás de la tienda de Zeki pero ahora la han puesto justo en la entrada. La verdad no os voy a mentir yo estoy un pelín decepcionada porque es exactamente igual que la del año pasado. No han incorporado ni una sola decoración más lo cual me decepciona bastante porque si me pongo a pensar digo bueno a lo mejor es que de cara dentro de un mes ponen algo más pero sinceramente no os voy a mentir no lo creo. Aún así tenemos una serie de calabazas, velas, cositas de estas de hojas típicas otoñales para poner en nuestra parcela que está bastante bien pero ya os digo a mi me parece un poquito escaso. Y luego también tenemos el papel de pared del rollo calabaza que está bastante bastante nice. Al igual que en otras semanas podemos conseguir el potato pot. Si nos logueamos desde hoy 25 de septiembre y hasta el 8 de octubre conseguiremos una potato pot y en la segunda ronda del día 9 al día 21 solamente tenemos que entrar en el juego no necesitamos hacer nada más y en la parte de los regalitos veréis que os aparece. También han puesto uno por drops de la plataforma morada que lo tenéis disponible si veis un stream durante 6 horas. Y ya para finalizar han hecho una serie de ajustes. Tenemos a la hora de priorizar objetos. Cuando los vayamos a entregar en una misión parece que va a priorizar que no des los de estrella, los estelares. Otra cosa bastante interesante es que en el nivel 4 para conseguir las placas de identificación a través de los votos de nuestras parcelas lo han bajado de 1000 a 500 votos. Es decir ahora el último tier que es el tier 4 necesitamos 500 votos. También como no podía ser de otra manera han puesto skins de pago. Han puesto un arroyo gladiador. Lo que es interesante es que aparte de esa skin han puesto que el hacha se cambie visualmente por una espada. Junto con un arco tenéis esos dos objetos por un valor de 850 monedas. Y a partir del 8 de octubre vamos a tener las skins de Halloween. Habrá también una de casa de muñecas que es así muy kawaii. Pero lo interesante es que tendremos diferentes herramientas que ya tenéis aquí disponible para visualizarlas si os interesan. Por un valor de 425 monedas. La verdad es que no son muy caras, son todas las herramientas. Pero es un poquito me para mi gusto la skin. Luego tendremos un ala delta por 850. Y lo interesante son las mascotas. Tenemos el Michigato brujo por 999. Tres tipos diferentes de skin. Y el Perrete Galdur por 1250. Y hasta aquí las novedades del parche 0.184. Y las novedades que tenemos hasta ahora de Halloween. Que ya os digo, no tengo esperanza que pongan nada más. Pero yo confío y a ver si me equivoco y pudieran poner algo. Aunque sean unas misioncitas. Pero bueno, por aquí lo vamos a dejar. Si os ha gustado el vídeo, por favor no os olvidéis regalarme un like. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo.